Hoy es domingo. Ya tenemos más de todos nuestros productos y también una receta nueva de pica fresa. Con más fresa, menos acidita y más dulce. Antes de meterla a su carrito, pueden escoger entre las dos opciones. La receta original sigue siendo mi favorita, pero varios de ustedes me pidieron que tuviera ambas opciones disponibles. Y esta semana todas las personas que compren $30 o más, se pueden llevar el envío gratis y unos pica guates o un pica chamoy a mitad de precio. Todos los que compren $60 o más, se los pueden llevar gratis. Como siempre, que no se les olvide ponerlas en su carrito. ¡Feliz domingo!